Yo no le tengo miedo al diablo, el diablo me teme a mí Porque cada parte de mi alma, mi cerebro y mi espíritu Yo sé Que Jesús y yo somos uno en un espíritu Él que se unió con Cristo es un solo espíritu en Cristo Yo he meditado en esto Yo lo he agarrado Yo lo he sentido Yo lo vivo Él está en mí Yo estoy en Él Yo soy un espíritu con Él El diablo tiene miedo de Cristo Y Cristo está en mí En toda su gloria Yo tengo toda la autoridad Entonces esto es lo que yo hago De una manera muy tranquila Yo entro al ámbito profético Y yo digo, Espíritu Santo Yo te respiro Tú estás en mí Muéstrame dónde es que Andrés está cautivo Oh, lo puedo ver Así que comienzo a caminar Y los demonios No ven una persona Ellos ven a Cristo Y cuando yo camino hacia esa prisión Mi armadura es como de seis pies de alto Seis mil pies de alto Ahí están resplandeces Hay fuego que se mueve Tengo una espada De fuego de Dios Y yo camino En la seguridad de quien yo soy Ahora ustedes tienen que estar temblando Tienen que irse No pueden resistir Ni siquiera tengo que decir Ni siquiera tengo que decir Fuera Ellos tienen terror Porque yo sé quién yo soy Ellos están aterrorizados Porque yo realmente creo en quien yo soy Así que yo llego a la cárcel Y yo digo, ¿dónde están tus opresores Andrés? No los puedo ver más Pero Jesús en mí Tiene la llave del Hades y del infierno Andrés, ven conmigo No perteneces en este lugar Ven, sal de aquí Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con Andrés? La parte de su alma que estaba en este hoyo de opresión Yo la tengo que poner en algún lado ¿Y dónde la voy a poner? Lo voy a sentar en lugares celestiales Así que Andrés Salimos de las tinieblas Y yo saco tu alma de este lugar Y yo te llevo a lugares celestiales Yo estoy hablándole a su alma Su alma va a comenzar a experimentar Cómo Él está ascendiendo a la luz Sal a la luz Come up to the light Sal, sube la luz Come up to the light Sube la luz Come out, Andrés Come out, Andrés Come out I'm breaking your prisons I'm breaking your prisons I'm breaking your prisons I'm breaking your prisons Come out I'm pulling you out I'm pulling you out Te saco de allí I'm pulling you out Te saco de allí Toma mi mano, Andrés Estamos saliendo de este lugar Vamos a entrar la luz Mira tu alma entrando a los lugares de luz Te estoy sacando a los lugares de luz Entra ¿Puedes ver la luz? ¿Puedes ver la luz? ¿Puedes ver la luz? Estamos entrando Estás entrando en la luz Padre, yo cierro las puertas de las prisiones